No, españoles, para la reina y para mí es motivo de orgullo y de una satisfacción poder rectificar algunos párrafos del discurso del mensaje navideño del año pasado. En concreto, cuando os dije lo de que éramos todos iguales ante la ley, pues no. Me refería al tío del balonmano, no a mi niña Cristina, que como se ha demostrado, no tiene por qué presentarse como una ciudadana normal ante un juez al declarar. Por eso quiero además también agradeceros a todos la contribución económica que habéis hecho en los presupuestos del Estado para pagarle la factura a Miguel Roca. Muchas gracias.